El nuevo caso que vincula al PAE con posibles deficiencias en la entrega de los alimentos a la población escolar se presentó en el Colegio Narormal de Bucaramanga y denunciado por un padre de familia por medio de este video. Mire cómo está mogoceado ese pan. Otros padres que llegaron a reclamar el refrigerio para sus hijos también presentaron dudas en el mismo sentido. Puede ser porque lo empacan o quién sabe qué características tendrá, entonces muchas veces el pan se pone duro, pero toca consumirlo rápido. Sin embargo, la primera en pronunciarse señalando que el alimento es apto para el consumo humano fue la rectora del establecimiento, quien señaló que es un pan que contiene frutas que le dan ese color. Lo que aparentemente era un moho era una fruta cristalizada de color verde que obedece a la descripción de lo que se está entregando, que uno de los panificados es con fruta cristalizada. De igual manera, la interventoría de la UIS manifestó que tras atender la denuncia del padre de familia se comprobó que el pan que se suministra es comestible. La fruta cristalizada es de color verde principalmente, hay algunas que vienen de color rojo. La tinta que es apta para el consumo, hay que aclarar, que se le agregan a estos productos, pues le daba al pan como tal ese tipo de coloración. El producto presentaba buenas condiciones organolépticas. Los encargados del PAE aplauden las denuncias de los padres de familia y el hecho de que ellos sean los primeros vedores de los productos que reciben sus hijos, ya que de esa manera se evitan casos como el de la carne equino que se suministraba a los menores. Con el operador, con la alcaldía o la interventoría, para nosotros pues de primera mano conocer la situación que los padres estén presentando y poderle dar solución. Que por favor verifique muy bien el alimento antes de retirarse para que miren la calidad y la fecha de vencimiento. Lo más importante es que con estos procedimientos se establecen más controles y se logra que los niños disfruten de una sana alimentación. ¡Gracias por ver el video!